La cotorra de la española es una de las aves más hermosas que tenemos. Son muy populares como mascotas y justamente este amor las está matando. Una cotorra que está en cautiverio nunca se va a reproducir y ahí estamos cerrando una vía de que la especie continúe en el futuro. No busques, no aceptes como regalo, porque sin cotorras silvestres probablemente no tendremos tampoco los bosques y sin ellos no tendremos agua, no tendremos suelo y desde luego no podremos mantener una población de cotorras en el futuro para que nuestros hijos y nietos la puedan disfrutar.